con alguien que fue parida en esta casa, en Televisa. Aquí su carrera artística, pues ahora sí que fue comenzada. Se fue unos años, pero hoy está de regreso con nosotros. Es la carismática, la talentosa, Laura Luz. ¡Alea! Gracias, muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Gracias, mi querido compañero Alex. Muchas gracias. Gracias por esta enorme oportunidad de poder regresar aquí. Pasillo TV. ¿Es en serio? ¿Qué recuerdos tienes al ver estas imágenes? Fíjate que me emociona mucho, fue hace tres años que comencé ese trabajo. Estaba yo muy asustada, mucho, mucho, de verdad. Hablar de espectáculos, cuando yo soy actriz, y yo le decía al productor, me encanta tu programa, pero yo, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué te aporto? Exacto, ¿qué te voy a aportar? Y entonces él me dijo, es que lo que queremos es que desde tu trinchera, como actriz, producido, dirigido, bueno, desde esa postura, tú cómo ves ahora los espectáculos. Y la verdad es que aprendí muchísimo, sobre todo, y lo más importante, a entender el trabajo tan fuerte que es de un reportero, de un periodista, los camarógrafos, el tener que ganar la nota, el moverse, es complicado. Laura, ¿crees que se ha desvirtuado un poco el periodismo de espectáculos? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que ya no es tanta la crítica o apreciación al arte, sino más a la vida? Exactamente. El amarillismo. Sí, sí lo creo, sí lo creo. El estar ganando y el pelear un rating, el pelear la nota, el estar en el pico, sí ha obligado a que se encamine hacia lo amarillista, ¿no? Hacia, ¿qué trae puesto? ¿Y con quién está? ¿Y por qué? ¿Y ahora qué le quitó? Y realmente se ha perdido, realmente, como la base original, ¿no? Como el, como digamos, el meollo del asunto. La crítica, la retroalimentación, que al artista, en tu caso, le sirve. Absolutamente. Y una parte del periodismo, ¿no? El buen periodismo, porque sí nos hace falta a los actores también que nos digan, híjole, qué mal estuvo en esa actuación. Ah, no, es que ese personaje no le salió bien. Porque eso es lo que necesitamos para crecer, para decir, híjole, me hace falta echarle más ganas, o qué me hace falta, ¿no? Y no nada más a que la gente se, se, se la pase. En chismes. En chismes baratos. Exacto, es correcto. Laura, ¿tú ya tenías experiencia en conducción en cada mañana? Sí. ¿Cómo llegas a la conducción en cada mañana? En cada mañana, también, mira que he tenido unos trabajos que de repente digo, No sabes. ¿Y yo por qué? No. Pero me han, me han, este, invitado, ahí está, con mi querido Bam Bam y Ana María Alvarado. Fue una de las mejores experiencias a hacer cada mañana. Igual acababa yo de terminar familia con Ángel y la productora del matutino me manda a llamar. Le dije, pero es que yo soy actriz, yo no, yo no sé conducir. Y yo como actriz hago, interpreto papeles, ¿no? Y me dicen, esta es una señora o esta es una mamá o esta, ¿y acá qué? Acá tengo que ser yo. Hay una psicología del personaje, se podría decir. Es correcto. ¿Actuaste que conducías o cómo lo lograste? No, pues lo que hice fue tratar de ser yo y bueno, creo que ese fue el clavo en el que le acerté, porque me fue bastante bien, me divertí muchísimo, aprendí cosas extraordinarias, tuve grandes oportunidades, por ejemplo, como entrevistar a una mujer como Paloma San Basilio, grandes artistas internacionales, nacionales, tuve oportunidad de aventarme del bongi, tuve oportunidad de hacer locuras con Bam Bam, que igual al rato con Omar les platicaremos, pero yo creo que de las cosas que más me marcó fue haberme metido a una jaula con 10 tigres. ¿Con 10 tigres? ¿Cómo te convencieron de hacer eso? No, 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 no les costó trabajo. ¿No? Vencer un miedo entonces representa algo positivo para ti. Sabes que yo soy mucho de retos, entonces cuando tú me dices a que no puedes. Ah, espérate tantito. No, 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 no. Y entonces estábamos publicitando en esa temporada al circo que se presentaba allá en la Ciudad de México y entonces me dicen a que no te metes a grabar en la rueda con las motos, no me acuerdo cómo se llama ese acto, que es una esfera de cero. ¿La esfera de la muerte? Y entonces adentro van tres motociclistas. Yo dije, claro. Y entonces yo me metí con una cámara al centro y ahí me quedé mientras ellos giraban ahí. ¡Oh, Dios! Y de ahí, ¿a que no te subes al no sé qué? Sí. ¿A que no te metes a una jaula con tigres? Sí. ¿Qué es lo que más te ha dado miedo de los retos que has hecho? Ese. ¿El de los tigres? ¿Tienes 10 tigres en una jaula? Oye, ¿el de las motos? Yo creo que también está bastante peligroso. Sí, pero los tigres sí me impusieron, porque yo iba muy machita, muy a casa, calepunta y todo bien a gusto. Y hubo un momento del acto que, bueno, yo estuve, me entrenaron y estuve ensayando y todo, pero me duraba el entrenamiento 20 minutos. Sí, pero en un programa en vivo, como ustedes comprenderán. Sí, sí, sí. Y los anuncios comerciales, entonces yo me pasé una hora 40 dentro de la jaula, cosa que eso no lo, pues yo no lo había registrado. Laura, hablando de retos, ¿cómo te sentiste en Viva la Vi? Porque si bien es un programa de revista, tiene un reto que, pues, son muchos. Mira, entonces ya tienes en tu currículum que estuviste con ¿cuántos tigres? 10. ¿Y con 17 víboras? ¿En dónde tuviste más miedo? ¿Son 17? Creo que somos más. Yo conté 14. Próximamente menos, Laura. Ah, ok. No lo sabía. El karma va a hacer su trabajo sobre ti. Le va a llegar un mensaje. El karma va a hacer su trabajo sobre ti. Ustedes saben quiénes son. Vámonos.